Hoy vamos a armarnos un outfit vaquero bien sencillo, bonito y sobre todo bien cortito ¿Y qué tiene? La que puedo puede, no se limiten Yo utilicé estas botas vaqueras café, que son muy básicas en cuanto a tono, corte y todo Las mías son de Horsak, yo las elegí amarillas pero también tienen en rosa y en azul De falda me puse esta café sencilla, que es de cuando yo era abogada Pero la verdad no la usaba porque sí está muy cortita y luego Uy, cómo me criticaban La licenciada viene muy sancona De camisa me puse esta, que le robé a mi mamá, que ustedes se lo pueden robar a su papá, a su hermano, a su novio Porque yo la elegí porque estaba un poquito larguita De cinturón elegí este que tiene como dos tonos de café y le agregué la hebilla de papaches del toro toscano De sombrero yo utilicé este, que es un sombrero muy equis, muy normal No es un sombrero caro amigas ni nada por el estilo Yo lo conseguí hace muchos años en un baile del recodo porque empezó a llover Y la neta lo compramos porque había que taparnos la cabeza con algo Así que es todo amigas, vénganse a ver cómo quedó este OVNI tan sencillo y nos vamos a ver bonitas Vénganse Vénganse a ver